Clemente Castañeda señala que la Guardia Nacional es un logro de la sociedad civil y la oposición. Se frenó el golpe a la Constitución, se frenó en seco, lo frenaron las víctimas, lo frenaron los académicos, lo frenaron los activistas, lo frenó la sociedad civil, lo frenó la oposición y lo frenó la apertura. Todos defendimos nuestra Constitución y sí habrá Guardia Nacional inequívocamente civil y eso hay que celebrarlo. El dictamen de la Guardia Nacional que fue aprobado por el Senado de la República por unanimidad incluye las propuestas que expertos académicos, víctimas de organizaciones civiles, realizaron durante el ejercicio de Parlamento Abierto. Establece el mando civil de la Guardia Nacional sin contradicciones y sin ambigüedades, no habrá ni mando mixto ni junta de jefes de Estado, no habrá una desnaturalización de las instituciones de seguridad pública. Estará pegada a parámetros de convencionalidad, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. Por primera vez en la historia de México se establece un marco de actuación para las Fuerzas Armadas apegado a parámetros de convencionalidad, de respeto a los derechos humanos y de rendición de cuentas. Se logrará fortalecer a manos estatales y municipales para poder lograr seguridad para los habitantes de cada entidad federativa. Se establece un apartado para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales bajo un esquema de corresponsabilidad y cumplimiento de objetivos, porque estamos convencidos que la única alternativa duradera y de largo plazo para enfrentar la crisis de inseguridad que vive México pasa evidentemente por fortalecer y consolidar las instituciones de seguridad locales y civiles. El senador señaló que el dictamen final, que dará vida a una Guardia Nacional inequívocamente civil, honra el ejercicio del Parlamento Abierto, en el que participaron más de 80 ponentes y organizaciones civiles convocadas por el Senado de la República. Reportó Juan Carlos Munguía, Quiero TV.